La semana pasada se publicó en Confidencial.com.ni una columna de opinión titulada Me Juzgan por Homosexual, escrita por el artista William Calderón. La publicación se convirtió en un fenómeno viral. Decenas de miles de personas la leyeron, opinaron y la compartieron en las redes sociales. Álvaro Navarro conversó con William Calderón, habló con organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, encuestó en la calle a gente que proclama el respeto a los homosexuales y a otros que exhiben una gran intolerancia y nos cuenta la historia. William Calderón es un destacado artista de música popular originario de San Juan del Sur. La semana pasada, William desató un intenso debate en las redes sociales al denunciar el acoso y la violencia callejera que sufren hombres y mujeres por su orientación sexual. Hay crímenes de odio también, no es la simple agresión verbal, sino que te pueden tirar piedras, si no hay nadie que te pueda defender o que esté ahí presenciando lo que está pasando, pues te pueden agredir, te pueden pegar y eso pasa, le ha pasado a amigos, a mí todavía no me han agredido físicamente, pero sí las palabras hieren y calan muy hondo en tu corazón, o sea, en tus sentimientos, de verdad que es bien difícil. En un artículo publicado en confidencial.com.ni titulado Me juzgan por homosexual, el artista denuncia las agresiones que vive cada vez que sale a la calle. Evidentemente hay muchos comentarios, ¿no? Ese día lo compartieron mucha gente en las redes sociales, o sea, miles de gente lo compartió el artículo. Y me pareció positivo y también de encontrarme con muchos amigos que tal vez no miraba desde hace mucho tiempo y me escribieron, más que para mostrar su apoyo, para decirme lo identificados que se sentían con el tema. Algunos, por ejemplo, me dijeron yo era de esos que tachaba, que tildaba, que juzgaba y ahora después de leerte y de saber por el proceso difícil por el que has pasado, me da ganas de ser diferente. Yo creo que con eso me quiero quedar, con esa gente que quiere cambiar, pues, vivimos todos en esta sociedad y hay que construirla de la mejor manera posible. En su relato, William contrasta lo que ocurre en Nicaragua y su experiencia de vida en España mientras residió en aquel país. Estuve un año y medio estudiando una maestría en gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid y regresar de España fue súper chocante, o sea, el regresar al país y encontrarte con una realidad que de alguna manera estaba acostumbrado a ella. Entonces, no es que no lo miraba mal, sino que no me atrevía a hablar de eso porque era el pan nuestro de cada día. Pero al regresar y encontrarme con lo que me acabo de bajar del avión y estaba un cargamaleta cuchichando con otro, diciendo cosas como que, hey, te buscan, o sea, cosas que yo me daba cuenta que eran por mí y luego se echaban a reír y todo, o sea, se me salieron las lágrimas definitivamente porque dije yo, qué difícil es que apenas acabo de bajarme del avión y ya me encuentro con este tipo de cosas. Ni siquiera me dejaron gozar de la emoción de volver a ver a mi madre después de un año y medio. La denuncia pública del artista es trágicamente común. Damaso Vargas, coordinador del grupo TANX Deseo, conoce de múltiples casos de acoso callejero y también ha sido víctima de la misma discriminación. A veces en el bus lo que sentís son malas miradas, la gente te ve y te hace mala cara. Muchas veces vas y te gritan más en la calle los que van transitando, pero tienen más valor de hacerlo los de los vehículos. Es extremadamente común, pero no es solo en la calle, es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, es con los chistes, es con decir este no, esta no. O desgraciadamente, como recién pasó con el caso de la joven que fue violada en el distrito 4 de la policía por el jefe, no por un cualquiera, por el jefe y la policía nacional lo encubre. Y le dice, esto es para que te cures, para que sepas que es un hombre y te cures. O sea, ya más agresión que eso, difícilmente. Y encima la policía nacional y la fiscalía no hacen absolutamente nada. Nosotros tenemos en nuestra estadística para el año 2014, 53 denuncias de personas de la comunidad LGBTI que han denunciado ante la procuraduría por diferentes actos de violencia o de violación a sus derechos humanos. La institución más denunciada es la policía nacional, en el sentido de aceptar estas denuncias de discriminación o malos tratos, verdad, o actitudes hostiles hacia la población. Esta situación la tomamos con mucha preocupación porque la verdad es que se está como un poco acrecentando. Las compañeras y los compañeros que andamos en la calle estamos siendo víctimas de muchas agresiones y el temor es que llegue a la cuestión física. Ya se han dado casos de crímenes de odio donde ha habido asesinatos. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos de la diversidad sexual, la violencia inicia desde la escuela. Hicimos recientemente un estudio en Ciudad Sandino y las personas de la diversidad sexual nos reportaron que eran tratados mal en el sistema educativo y que por eso muchas de ellas, muchas de ellos abandonaban el sistema escolar porque sufrían acoso escolar no solo de sus compañeros, sino también de las autoridades. O a veces los maestros ven a los chavalos agreder a un hombre, a otro chavalo porque saben que es gay o ven que agreden a una chica porque es trans y se hacen de las vistas gordas. Entonces siempre se vive esa violencia por parte de los maestros porque ellos tienen que reivindicar tus derechos como otro estudiante que es otro. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Educación en el tema de la no discriminación. Cuando yo asumí como procuradora, las primeras denuncias que llegaron a mis manos fueron por exclusiones de personas LGBTI de las escuelas públicas. Hoy en día tenemos dos años de que no se registra una sola exclusión de las escuelas públicas de una persona por ser gay, por ser lesbiana o por ser trans. Sin embargo, sí tenemos denuncias de parte de las escuelas privadas. Mientras el equipo de esta semana realizaba un sondeo en paradas de buses, fuimos testigo de dos momentos en que hombres, generalmente en grupo, se burlaban de jóvenes con apariencia femenina que pasaban por el lugar. Estaban vulgareando. ¿Ah? ¿No te parece que esa es una falta de respeto? Mira, ¿por qué estabas vulgareando al muchacho por su condición de gay? ¿Quién? Al que iba pasando. Sí, lo estabas vulgareando, nosotros te vimos. O sea, ¿no te parece que él tiene derecho a moverse en la calle así, independientemente de que sea un gay? No sé, hombre. En la calle, las opiniones sobre el derecho de las personas con distinta orientación sexual van desde el respeto hasta la intolerancia extrema. Verdaderamente no deben de ser agredidas, puesto que son personas como todos. No es correcto. Todos somos hijos de Dios y merecemos respeto y consideración. Y eso no es justo. Ante los ojos de Dios no es justo. Como humanos no lo podemos hacer. Todos tenemos derechos, debemos de respetar los derechos de cada quien, independientemente del género que tenga, sea lesbiana o, como decimos popularmente, cochón. Debemos de respetar que todas las personas tenemos derechos. Nada, porque dicen que esa es una enfermedad. Es de naturaleza eso, pues, ¿verdad? Pero es una enfermedad. Oigo decir que es una enfermedad. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí viene la persona que va a ser así. Eso no es así. Porque todos tenemos hijos. Para mí es igual, es un ser humano. Solamente Dios tiene que juzgar eso. El homosexual para mí es un tipo anormal. Anormal totalmente. Porque ya la naturaleza crió al hombre, al macho con características diferentes de la hembra. Y hasta lo que yo sé, en la edad que tengo, la información que he tenido, el homosexual es igual a mí, que yo soy hombre. Soy macho, no es género macho. Es igualito a mí en todo. Pero psicológicamente él es un enfermo, porque él se cree mujer. Históricamente nos han enseñado que la homosexualidad es perversa, es pervertida, que es una perversión de la naturaleza humana. No nos enseñaron que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Y luego te cae, para rematar, el discurso religioso. Pasa ligera, la maldita primavera. El dilema que ha hecho público William Calderón es si puede vivir en su país donde se le agrede por ser gay o si debería emigrar a otro para vivir en libertad. ¿Todavía te querés ir de Nicaragua? Sí. Sí, me quiero ir de Nicaragua. O sea, quiero irme de Nicaragua porque quiero realizarme profesionalmente y realizarme personalmente en otra área, ¿verdad? Pero también en gran parte es por este problema que se da la homofobia. O sea, no puedes caminar tranquilo una cuadra sin que te digan algo. Es terrible, pues, es terrible, de verdad. Desde el Estado, y hablamos del Estado, los cuatro poderes del Estado, ninguno de los poderes del Estado hace una campaña de sensibilización. Las organizaciones somos los que hemos quedado solos en esta lucha de cómo ir sensibilizando a la población. De hecho, hemos dado un giro desde el año pasado, aunque lo veníamos discutiendo años anteriores, de que ya no deberíamos estar solos empoderando a la comunidad de que son sujetos de derechos, sino que teníamos que cambiar hacia la sociedad en general. Por eso es que las últimas marchas del Orgullo LGBT están pasando por los barrios. Estamos haciéndonos visibles más en los barrios, en las zonas más populosas, para que la gente vea que no solo es el vecino, no solo es el hijo o el que está atendiendo una pulpería, sino que somos muchos y muchas las personas que tenemos una orientación sexual diferente y que es una realidad, estamos ahí y que somos parte de esa comunidad. A mí me gustaría poder caminar en una Nicaragua en donde el amor y el respeto sean primordiales, o sea, en una Nicaragua en donde se pueda caminar tranquilamente por la calle sin que la gente te acose. Y definitivamente que este es mi Nicaragua, o sea, y son mis raíces, y siempre voy a volver por mucho que me vaya, aquí vive mi familia. Y más allá de eso, pues como uno le empieza a tomar cariño a la tierra donde nace, ¿no? Pero en este momento de mi vida sí me gustaría irme y estar en otro lado, la verdad. Siento de que, no sé, como que se está acrecentando la discriminación aquí. Ese es parte de un debate aún incipiente que debería dejar de ser un tema tabú en los medios de comunicación para que más personas como William Calderón se sientan en libertad de expresarse y constatar la solidaridad que genera proclamar su identidad sexual en completa libertad. El respeto a las personas con independencia de su orientación sexual debería ser un indicador de progreso y felicidad en esta sociedad. Pero el respeto empieza por la casa, en los hogares, en las familias, en las escuelas y sobre todo en las iglesias. Y también debería ser refrendado por las políticas de Estado que tienen un compromiso con el respeto a los derechos humanos sin ninguna clase de discriminación. ¡Gracias!